Que ver, viajero del tiempo me decía Ok, 5 segundos por la tienda Recuerden cualquier nuevo con la sub Bueno, se suscríbete con la campana, se lee por pantalla Y nada, si van llegando dejen su like Vamos por los 700, ¿sale no ser hermano? A ver, y ya Oh, no Oh, Dios mío Pero que ve mis oídos, mano Ok, este Por aquí tiende rápido Lo demás Bueno, bueno Tenemos De regreso al skin de la Bruja Surfera Otra vez, les dije si alguno Quería alguna skin de Verano, que espere, porque estaban saliendo De poco en poco, y pues eso Dos estilos, ya saben Ambos estilos, pues, muy buenos La verdad Y nada, ¿no? Por abajo Bueno, por acá tenemos a su pico H-Golpe Estelar, todavía la verdad Y eso, ¿no? 800 Vuelve el baile del Seizo Nada No, nada No, nada Nada Es eso Ad classes, ¿no? Y Nueva mochila Goofy Chila Bueno Uy, es enana Es enana hermano Parece más grande Pero es Enana ¿Qué es esta Hueva? Es enana hermano Antes Es enana 400 pavos Y nada más El guf Y costal de cristales Por ¿Cuánto está? 1200 Nada más Plumón real Y pues la demás Bruja surfera Compleja 1200 igualmente Parlante púrpura 1200 Estilo pues Arco iris Y arco iris exclusiva ¿No? Que decía Callejero el pico Igual tiene estilos Ojo eh 1200 Más o menos la verdad Exilio Glider de 500 Estilos igualmente Y manchas de pintura Que es el camuflaje Ojo faltan 20 likes Para los 500 Así que eso Voy a hacer 6 otra vez Por abajo Está El paquete galaxy La skin Galaxy mujer Núcleo La mochila Celestial El glider Y El pico que es el de acá ¿No? El paquete entero Si quieren saber Cuesta pues 2800 Y nada ¿No? Y pues Aquí por separado Y por último En diario Volvió El gran Hiper Guión YouTube 1500 pavos Disco dorada Su mochila Lo de acá No La asesina ártica Está bien la verdad El rebote de Billy Igual Me gusta Y bueno Gesto Taxi 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 Hoover Y así Oleada embrujada 500 Camo animado Y Hexa 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 Volvieron los caramelitos OG Un montón de gente Tuvo esta skin gratis Hexa 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 2000 pavos Hexa Igualmente los chicos 2000 Calle Aquí por separado El glider Original Y pues sigue Gamora Y Starlord Ya saben, nuevo pack del Joker Y pues lo demás Sigue aún el pack de anime, hasta no sé cuándo Supongo que una semana entera Ya saben, si quieren apoyar, código ley